¡Hola queridos espectadores! Bienvenidos a la lectura de nominados de esta más esplendorosa novena edición de los Oscars serie 11. Aquí mire con mis mejores galas para traeros a continuación con la ayuda de mi amiga Flix, la lista de nominados Flix por favor, el sobre. ¿Tas bien? ¿Necesitas que te pelo un melocotón? Yo estoy muy bien, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué tiplas como una maraca en tierras desfiles de carnaval en el río de Janina? Ah, esto, es que tengo pococos. ¡En fin! ¡Uy! ¡Qué sobra tan grande! ¡Uy! ¡Uy, una postal! ¡Ay, qué bonita Praga! Pero aquí no viene nada. No, no, es que tienes que mirar en la biblioteca que está ahí, sí, sí, es que es... Sí, qué bien. Viva el presupuesto. Sí, es que pensé que era como más cómodo o así, luego por otra parte nos quedamos sin papel, en una movida rara, luego devuelto y luego, bueno, que tampoco vamos a leer todos los nominados, ¿no? O las nominadas. Por supuesto. No vamos a leer todos los nominados porque sería muy agotador y no queremos que la lectura se extienda más que la gana. Eso también. Bueno, pues no sé, yo supongo que me quedo por aquí mismo. Bueno, pues empecemos por las malas noticias, ¿no? Estos son los nominados a peor reparto. Romancero, Gotham Knights, La Reina Cleopatra, Carnival Rao y And Just Like That. Pues la peor temporada, aquí tenemos esta The Witcher, temporada 3, bueno, que tampoco era tan mala, a saber. And Just Like That, temporada 2, esa sí. La temporada 4 de Yook, que además era la más votada, menudo hate os traéis, compadre. The Mandalorian, temporada 3, pa' que luego declaré fan de Star Wars y Riverdale, temporada 7, que bueno, Riverdale etapa lo que está. Esta categoría es más. Peor estreno, Romancero, Gotham Knights, The Idol, Secret Invasion, o pasión secreta y Citadel. Por contra, las nominadas al estreno más esperado de este año, pues son House of the Dragon, La Casa del Dragón, La Temporada 2, La Temporada 2 de Severance, Avatar, La Leyenda de Aang, preocupé que me va a gustar mucho. El problema de los tres cuerpos, esa, esa me ha dejado todos mis ahorros. Y Reina Roja. Y estos son los nominados a mejor reparto. Succession, The Bear, La Mesías, The Last of Us y One Piece Life Action. Y ahora vamos con una categoría super sexy, vamos a encender aquí la temperatura, estas son las nominadas a la mejor hot girl, que por supuesto, sea más hot que esto, el rojo pasión, yeah. Pues bien, Madison Bailey, por Luther Banks, primera nominación para Shabala, eh. Anya Chalotra, por The Witcher, Ayo De Vidi, The The Bear, Ursula Corberó, que mira que tiene el cuerpo en llamas. Y más en llamas que nos los deja a los demás y a sus víctimas. Pero bueno, eso es otra movida. Y luego Sara Snook, de Succession. Ahí la tenemos, oleais, usan su papá. Y si las cosas ya se punto caliente con las chicas, pues imaginaos con sus príncipes azules, yeah, yeah. Los nominamos a mejor hot guy, Henry Cavill, de The Witcher, The Skyline, The One Piece. A mí también me encanta comer plátano de Canarias, si sabe lo que quiero decir. Let's go, Dios. Jeremy Allen White, que lanza los fogones a tope. Sam Claflin, por Daisy Jones and the Six. Y la movida es tan loquita, esto es tan buenoso, es frictónico, me loco. Bueno, pues vamos con algunas técnicas que también mola decirlas en estas movidas. El mejor vectuario y maquillaje, sombra y hueso, The Last of Us, La Mesías, Percy Jackson y la Reina Carlota. Mejores efectos visuales. Loki, de Mandaloria. One Piece Life Action. Percy Jackson, yeah. Y The Last of Us. Mejor montaje, La Mesías, The Bear, The Last of Us, Succession. Y este mundo no me hará mala persona. Ole, ole ahí, ole la campeona, la animada, eh. Mejor fotografía y escenografía. Loki, Percy Jackson y los dioses de la Olimpa. One Piece, Ahsoka y la Mesías. Mejor bandas honor a mí, ni, 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 ni. Perdón, ya sé que desafino, que no es lo mío de tomar, no sé, no me digas. Succession, One Piece Life Action, The Last of Us, The Mandalorian, Percy Jackson y Percy Jackson y los dioses de la Olimpa. Me nudo ninguna. Me encanta esta categoría. Como novedad traemos mejor canción original. My Saves Are Seed, de Aurora, para la banda sonora de One Piece. Lucara Snow, también conocida como Honeycomb, de Daisy Jones and the Six. Stella Maris, de La Mesías. The River, por Daisy Jones and the Six. Y a Little Sacrifice, interpretada por la queridísima Trisbrella Allen en la banda sonora de la tercera temporada de The Punche. Mejor secuencia de crédito, que bueno, hay que ya hay mejor opening, ahora también secuencia de crédito finales, y lo hemos juntado todo y entonces hay que darme consecuencia de crédito y punto pelota. Pues estas son Succession, La Rueda del Tiempo, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, The Mandalorian y The Last of Us. La verdad no entiendo porque a veces decimos Percy Jackson y otras veces Percy Jackson y los dioses del Olimpo como si no fuera la misma cosa. Mejor reality show, La Voz, Tu cara me suena, Operación Triunfo, El Grand Prix del Verano y El Castillo de Takeshi. Ojo, vamos con el mejor toy show. Pues a ver, está el show este del Jimmy Fallon, también está el del Jimmy Gimmel, o sea que podéis aquí enfrentar a los dos Jimmys. El Jimmy Gimmel va a presentar los Oscars de cine, por cierto, así como dato random. Shadow of the Nightlife, La Resistencia y Cuarto Milenio, que creo que es su primera nominación y me flipas a probar. Vamos con el mejor doblaje en castellano o latinoamericano dependiendo desde donde haya votado cada uno. Succession, One Piece Life Action, The Last of Us, Loki y Ted Lasso. Y como el doblaje de animación pues tampoco es que sea una cosa muy fácil, sobre todo para los estadounidenses que no tienen ni fácil idea de esta movida, pues también doblamos el doblaje original de animación, que bueno que más bien locución, no doblaje, pero ya me entendéis. En fin, las nominadas son, o los nominados, bueno. Invencible, este mundo no me hará mala persona, What If, Samurai de ojos azules y Solar Opposites. Hablando de series de animación, estos son los nominados a mejor serie de animación. What If, Invencible, este mundo no me hará mala persona, One Piece, el anime, se entiende. Y, Desencanto. Pues también como estamos en España, aquí van las nominadas a mejor serie española. La Mesías, el cuerpo en llamas, vaya mayor. Cuéntame como pasó un clasicazo al otro lado, o el otro lado, o bueno, otro lado. Y élite. Esta es una categoría que siempre resulta muy difícil, porque juntamos originales y adaptados y no hay quien se aclare. Y aparte que una vez, cuando parece que hay guion original, pues resulta que viene de alguna movida del libro que no sabías que existía, o de algún otro personaje y tal, o sea que hay muchas adaptaciones, que no solamente hay adaptaciones directamente del libro, que también hay adaptaciones de programas, de eventos especiales y esa movida, los personajes que se inventa y la gente. Tal cual. En fin, los nominados a mejor guion en general, da igual si original o adaptado, son Succession, La Mesías, Ted Lasso, One Piece, Life Action y Percy Jackson y Los dioses del Olimpo. Bueno, pues yo quiero decir una categoría que me gusta muchísimo, que es el mejor actor o actriz de doblaje. Porque hay que reconocer ese oficio, hostia. Que nervo. Bueno, pues los nominados y las nominadas son Masumi y Mutsuda, que ha participado en series pues como Sombra y Hueso, Héctor García, que también dobla en Ataque a los Titanes, Ninguneada, el mejor serie de animación, RIP. Y también por supuesto pues en Sombra y Hueso, Elisa Beuter, que no me acuerdo ahora quién dobla, pero que es súper pro. La tía es súper pro. Laura Pastor, que está en toda la movilidad juvenil, pues ahí está Laura Pastor. Yo tengo buena relación con Laura Pastor, ¿sabes? Y luego está Sandra Villa, que creo que la es mamá aquí, la de Sex Education, los trames, flipa esa voz que te cagas tú. Bueno, todo un nominado. Por supuesto también concedemos premio a los actores y las actrices de revelación de año, que esta vez teníamos muy poquitas porque hemos modificado un poco el criterio para ser más rigurosos, ya que resulta que la mayoría siempre tienen alguna experiencia, aunque sea la femenina, pero bueno, en serio es no tanto. Así que estos son los nominados a Mejor Actor o Actriz Revelación, la categoría que nos distingue por Sexos. Amaya Romero, por La Mesías. Cristina Rueda, por La Mesías. Irene Balmes, por, lo habéis adivinado, La Mesías. Tessa Skylar, por el Life Action de One Piece. Y Ed McVell, por The Crown. No hay ninguna de las míos. Estas son las mejores actrices de reparto nominadas. Ojo, Guagui, el nivel está alto, alto, eh. De Elizabeth, de Vicky, Mieli, por The Crown. Olivia Colman, por Secret Invasion. Bueno, pero esta no estaba nominada también a peor estreno o algo así. Bueno, da igual. Emily Red, por One Piece Life Action, yeah. Ana Ruja, por La Mesías. Y Uno Temple, por Ted Lasso. Vea, los nominados a Mejor Actor de Reparto son... Matthew McFadden, por Succession. McEnju, por One Piece. Albert Pla, por La Mesías. Charlie Bosnan, por Percy Jackson, yes. Y... ¡Ah! ¡Arián Sinadri, por Percy Jackson! ¡Ay! ¡Dios mío! La mejor actriz principal, eh. ¿Por qué me han tocado las tías a mí? Bueno, que no me quejo, eh. Que yo feminista a tope. En fin. Macarena García, por La Mesías. Y ojo, que tenemos otro doblete. Porque también está Lola Dueña, por La Mesías. ¡Ay! Tendrá que haberme hecho con los derechos estas. Bueno. Bella Ramsey, por The Last of Us. Ayo De Biri, por The Bear. Y Emma McGee, por Sex Education. ¡Chocas a cinco, Emma! ¡Ay! Mejor actor principal... Jason Sudeikis, por Ted Lasso. Jeremy Allen White, por The Bear. Walker Scott, por Percy Jackson. Kieron Culkin, por Succession. Y Tom Hiddleston, por Lucky. Vamos al cargo de los mejores showrunners. Nuestros esclavos super top, yeah. En fin. Los nominados son... Jesse Armstrong, por Succession. Matt Owens y Steve Maeda, por One Piece Life Action. Que anda que se lo currar un mazo. Christopher Stover y Johanna Kahlo, por The Bear. Lo Javi, por La Mesías. ¿Cómo se llamaban? Era uno caldo, pero que tenía pelo. Que me hacía gracia por eso. Y el otro era como Ambrosio, ¿no? Algo así. Seguro. Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brenda Hart y Joe Kelly. Por Ted Lasso. Ted Lasso. Me he acordado por el Sudeikis, eh. Casi no. Oh, Flix. Esto te va a encantar oírla. Vamos con las mejores plataformas. Qué bueno. A ver. Todas las compañeras son siempre bienvenidas y por supuesto que aceptamos nuevos nombres, pero me encanta que salga yo en la lista. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? En fin. No me demoro. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Netflix. Toma. Qué raro. HBO Max. Otra vez. Prime Video. Apple TV Plus. Y Disney Plus. ¿Cómo que con un 27,8%? ¿Cómo es posible? ¿Con un 27,8%? O sea... ¿Sabéis una cosa? Siga viva. De jodes. He llegado. Y bueno, pues ya llegamos al final. Toma. Toma. Ostras. Que lo digo yo. Que no me lo esperaba, ¿sabes? Ostia, qué fuerte. Bueno, pues a ver. Hemos hecho un recuento de votos con las categorías que hemos mencionado. Y las categorías que no hemos mencionado, pero que tendréis en la lista completa. Y al final de todo esto, pues ya podréis verlo. No os pasa nada. Que habéis votado por muchas y, ostras, pues había que votar. Bueno, pues pues haciendo este recuento, ¿no? Que ya pues vosotros, pues que habéis hecho las voces ahí. Pues las 10 series que han salido por este recuento son las siguientes. A ver, que nadie pone ninguna duda porque se han repetido bastante en las nominaciones que hemos soltado. Pero que además tienen más en las otras categorías. Eso os quiero decir. Ay, que me enrollo. Joder. Esto me lo cortáis en edición, ¿eh? Esto... Sí, sí. Por favor. A ver. Venga. Pues las mejores series de 2023 son... Succession. Ted Lasso. The Bear. One Piece Life Action. Tuna. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. The Last of Us. La Mesía, obviamente. The Crown. Loki. Y... Y... Este mundo no me hará mala persona. Un animal ha llegado a la principal. Un animal ha llegado a la principal. Un animal ha llegado a la principal. Soy la anfitriona de estos precios. Muchísimas gracias a todos por votar por estos nominados. La verdad es que ha habido bastante pelea en algunas categorías con algunos nominados. Como que hemos roto todos los empates con la ruleta de la suerte de Google. Sí. Esa ha sido la mano inocente en la ruleta de Google. En fin. Yo estoy aquí para nombrar a los Oscars serie Filos de Honor. Una categoría pues que ya estaba escrita. Que esa la decimos un poco pues... Pues más o menos entre todos. Yo creo que... Que las tres roles cridas pues... Estamos más o menos de acuerdo en esta movida. Dios mío, la del todo más fantasas que van a salir de aquí. En edición también me cortáis esto. Que a mí no me gusta grabarme. O sea, me gusta como que salga todo fluido, directo. O sea, que me recortes, he dicho. Gracias. Bueno, pues ya sabéis que los Oscars serie Filos de Honor se juntaron un poco con la de mejor difusor serie Filo, más o menos. Que serían creadores de contenido. Que se dedican un poco al mundo de las series. Y bueno, pues escogemos siempre a compañeros. O compañeras que la verdad que trabajan con bastante Aiko. Que los vemos disfrutar muchísimo. Y bueno, que se merecen este premio. Mucha gente se merece este premio. Pero que este año lo hemos dejado en tres en lugar de cinco. Para que así podamos dominar a más gente. O conceder directamente el premio. Porque esto es un premio directo. Está además honorífico, no físico. Por eso hacemos así. En fin. Este año pues hemos elegido a tres cuentas. Que bueno, yo creo. En realidad las he elegido yo. Pero yo creo que mis compañeras aprueban la elección. Son cuentas que hemos visto que tuitean muchísimo. También difunden por redes, por YouTube, por Instagram. Que siempre están recomendando. Siempre están compartiendo novedades. Están muy muy al oro. Pero alguna de ellas ya ha ganado alguna vez el Oscar seriéfilo a mejor difusor seriéfilo. O como llamamos antes. Que ya ni me acuerdo. Pero bueno. Que este año tenemos como novedad a El templo del Jit. El templo del Jit. Que está muy a full. Y además la forma en la que comparte contenido. Y sus intereses. Sus gustos. Y me ha recordado bastante al espíritu de los screens en sus inicios. El templo del Jit. Es un ganador del Oscar seriéfilo de honor. Luego. Otra cuenta que llevamos queriendo premiar desde hacía mucho tiempo. Siempre la habíamos nominado. Pero casi nunca estaba. O sea. Siempre ganaba otra persona al final. Es Cítrico de series. Karls. Para ti. Este Oscar seriéfilo de honor. Por fin. Por fin. Ya llevabas años atrás. Pero por fin. Y luego pues el último Oscar seriéfilo de honor. Va para una cuenta que como digo ya. Ya lo ganó otra vez. No el honorífico. Ganó el mejor difusor en sus inicios. Pero que la verdad que va muy a full. Va muy a tope. Y bueno. Que son dos chicos a los que queremos mucho. O sea. Hemos tenido nuestras idas y venidas. Pero hacen un buen trabajo continuamente. Hablando de series. Compartiendo noticias. Y tuiteando sobre sus favoritas. Hace poco además hicieron ellos propia encuesta. De cuál era la mejor serie del año. Ganó. Ganó una justa. Ganó una que me gustó. Y ellos son. Previously series. Oscar seriéfilo de honor. En fin. Pues ya está. Enhorabuena a todos. A todas. A todes. Y ya sabéis. Que solamente tenéis que ir. A la encuesta del cajón desastre. Para votarlos a todos. Los ganadores. O sea. Los Oscar seriéfilo de honor. No. Solo. Los nominados. Podréis ver el resto de las categorías que no hemos dicho. Porque es que. De verdad. Que eran muchas. Perdón. Porque esta shortlist. Fue una mentira muy gorda. Un buen timo. Pero. Pero es que así. Así lo hacen los académicos. O sea. Y nada. Seguiremos contando. Con la ruleta de la suerte. Para romper empates. Mentira. Mentira. Esta vez. Habrá criterio. Habrá más criterio. Para romper empates. Aunque bueno. Lo de la ruleta. Es que al final. Esto es. 50% votos. 50% suerte. Un poco. Porque. Puede haber muchísimos empates. Eh. Esta vez. Tened en cuenta. Que solamente vais a poder votar. Por uno. Uno. O sea. Que. Lo siento mucho. Buena suerte. Adiós. Chaito. Bueno. Pues ya está. Tenemos nominados. Y nominadas. Me pregunto por qué no leemos a todos los nominados o las nominadas. Bueno. Realmente estos premios no es que sean unos Oscars puros. Aunque les copiemos el paripé. De hecho. Somos más bien una mezcla curiosa o extraña. Entre rachis, globos de oro, Oscars o Emmys. Así que a mí me parece bastante lícita esta decisión. Bueno. Por cierto. Enhorabuena. ¿Te acuerdas de los dos openings que te comenté antes? Han entrado en las nominaciones. Oh. ¿Ah, sí? Tía. Los acaban de anunciar. A ver. Yo estuve revisando la lista y creo que pillé sucesión y me faltaría los últimos de nosotros. Claro. Succession y The Last of Us. Esos títulos no se traducen. A ver. Tu discurso de realidad no tiene límites. Tu discurso de realidad no tiene límites. No. No.